¡Hola! ¡Hola! ¡Oh sí! Sean todos bienvenidos a esta nueva batalla del Company of Heroes. Hoy nos falta un... Hoy tenemos un gran falta. Esperá, te olvidaste de cambiar el micrófono me parece. No, no tengo el bueno. Ah, entonces es Francho, o no sé, yo escucho mal. Che, estamos acá con Lucho y con Francho, y nos falta Journey, exactamente. Nos está faltando Journey. Estamos acá en Red Bulls Press. Está poniendo el pan en la mesa, Jorge. Yo me comí un asadito al mediodía. Para mí hoy fue un feriado, ¿qué querés que te diga? Ah, sí, fue como un feriado separado del país, básicamente. Así que... Perdí millones. Che, ¿qué te iba a decir? No sé, sólo vos sabés eso. Lógico, yo perdí un par de billetes. Che, no, no, mi viejo hizo un asado, así que comí lindo. De postre... Qué rico. De postre heladito, un bombón de lagrido. Uh. Así que... Uy, ayer... Tranqui. Se llenó de vuelta el cajón de chocolate, Lucha. Uy, ¿de vuelta? Pero no, esta vez yo no fui ni a comprar un chocolatito. Te voy a agarrar diabetes, Fede. No, 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 pero... Che, Franch... Ah, boba cosa. Bueno. Voy... Eh... No compré ni uno. Vino un amigo de mi viejo. Eh... Que trabaja, viste, en la distribuidora de... En una distribuidora de golosina. Y trae... Ah, con trabajo. Trae los... No, no, trae los chocolates vencidos que le dan, viste. Y trajo como diez mil casas. Y claro, aunque estén vencidos yo que sé hace tres meses, No sé. El chocolate, viste, nunca se vence. Nunca se pone feo el chocolate. Así que... No sé, Fede. Es la fecha que está hablando más tu estómago que tu cabeza. Fede, dentro de tres días, está estirado en la cama y no se puede levantar. Sí, sí. El peninamiento. Porque... Por aceite de final vencido. La fecha de vencimiento, en realidad, es un marketing. Para que si vos tenés algo, no lo puedas... No sé. Sí, sí, sí. Yo en la fecha de vencimiento miro mi pan y está verde. Bueno, pero el pan es una cosa. El chocolate no tiene vencimiento. Si vos lo... No sé, no sé. Si vos lo proteges en un lugar fresco más bueno. Uno ve... Uno ve y cree lo que quiere ver y cree. Solo diré eso. Che... No sé a quién voy a tener acá. Hace un montón que no juego al Red Ball. No, mira. Tendría que ir acá. ¿Al medio? Ahí el combustible. Todo el combustible. Yo me agarro acá la munición, la defiendo y le hago un gancho, una pinza por este lado y lo ayudo. Es que vos decís que abajo lo dejamos? Pero yo ya estoy acá en el costadito, che. Sí, corte. Dejalo y venite por acá. Sí, pero ya llevé metralladora. ¡A tu carajo! ¡Está recalentado! Se ve recalentado. ¿Veniste en medio? Llegamos por ancho. Pará, me está haciendo... Acá está... Salvo. Pará que le capture las cositas acá. Si está ancho está re bien ahí en el medio. Vos estás medio apretado ahí arriba. ¡Oh! Te mataron al teniente, lucho. Sí, me mataron. No hay que hacer. ¿Vos podés, Francho? Está con una motito dando vueltas. Cuidado. Ya podemos arrancar con un sniper. Oh, traje a un MG eso. Me cuido. ¡Tororototó! 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 Cuidado. Acá. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y ahora! ¡Puesto médico! ¡Rápido! ¡Bien! 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 Ahora tiene que venir el frango tirador. ¡Vamos rápido! ¡Vayan al medio, carajo! Ya está bien. Está Francho en el medio. ¡Vos también, Fede! Es muy importante el combustible ese. Más que nada para no darse los halos en la mano. Sí, es cierto. El tema es que estoy en una lucha titánica acá. Ahí voy, Francho. ¡Tororotón! ¡Ahí voy, Francho! ¡Vámonos! 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 Ahí te llevo una machina en el medio, Francho. Dale. Me voy a mutear un segundo. Bien Muy bien Bien Bien, bien, bien Se van, se van, se van, se fueron, se fueron, se fueron Bien, muy bien Cuidado Vamos adentro Ahí voy, Francho, eh Bien, con dos metras ahora acá no me para nadie Listo Ahí está, bien Bien, Francho, bien ahí, bien ahí Pegate ahí, bien al lado Ahí va, perfecto, perfecto, perfecto No me combino esto Capturá la munición ahí Mantén ahí, mantén ahí Yo me ocupo del medio con Francho Sí, yo llegué a una machina ¿Tenés ingeniero cerca? ¿Tenés ingeniero cerca, alguien? Yo tengo acá Pero no Bueno Ahí te llevo uno Te llevo una breve para que me la repares Yo necesitaría un poco de De ayuda acá Ay, no Qué pelotudo Pará, pará, pará A ver ¿Dónde estás? Ahí está Ahí te reparo Y mandame loca, mirá Quiero bajar eso Por Dios Vamos Ahí está Quémense Quémense Reparado, Lucho Andá acá, por favor Mientras yo capturo el combustible Nos podemos reparar acá Mirá vos Qué hijo de puta Cómo se le escapa Muy bien Perfecto Vamos a arrancar con esto Un morterito por acá La tengo bien por acá Ya me pude asentar ahí ¿Hay franco tirador ahí en el medio? Esto es ingeniero Vamos a hacer Esto Rápido Esto acá Está bien Sí Ya sospechaba Sospechaba que me iban a traer morterito Anda acá, Lucho Ah, ahí te lo reparo Si podés bajar ese mortero Bueno, si no hay nada Sí, voy Esperá Detenete Hay unos ingenieros de él Mirá Ah, pero no hay más chingas No hay más chingas No hay más chingas No hay más chingas Oh, rajá, rajá, rajá Plantate ahí que yo te reparo Bien ahí No sé si hará falta Ahora un M8 Rápido Si le puede, Fren Agarrar a ese Bien Bien, Frencho Ojo por acá, Lucho Mirá Lo tenés heredito Vamos por acá Fuego, Fren, tirote Bien, ¿y ahora? ¿Y ahora? Reportado, Papu A ver Fuego Bien, Jackson Muy bien No, qué triste Ese tiro no me gustó para nada Cuidado A ver si puedo traer el francotirado por acá No, fijaos De mí ¿Qué, tienen francotiradores, Lucho? Oh, Román, ¿qué pasó? Se tenía que ir a ver los fideos ¿No te acordás que te dijo? ¿En serio? Sí, boludo Al pedo se une ¿Qué, boludo? ¿Qué es? ¿Para qué te doy ese? Y no sabe que no puedo Ay Bueno Sacamos a los ingenieros acá ¿Qué doctrinas va, Francho? Hay una escopetita, Lucho A los de Panzerschutz No, no, no Tiene muchos AT Vamos, agarren Ahí va, vamos a ver Infantería Infantería No sé si era aerotransportada, Lucho Sí, andá aerotransportada ¿Seguro? ¿O blindado voy? Sí ¡Ay, no! Ah, fue Sí, podría Sí, también blindado No es una opción No es una fea opción Qué feo es esto Vamos Vamos No, no No, no Medio tarde el fuego vino Vamos a ponerlo por acá atrás ¿Qué tengo acá? Vamos ¿Qué hacen estos pelotudos? Vamos, prendan los fuegos muchachos Por favor Ahí está la ametralladora, bien Bien, bien, bien Qué dupla, qué dupla Fue la ametralladora, sí señor No, 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 no Este me está tomando el pelo No, no, no Me la hizo muy bien este tipo Perdí Perdí abajo Vos vas tanque Abajo ¿Vos vas tanque, Lucho? Tranqui Tengo ¿Vas tanque? Ah Anda vos tanque Anda blindado Bueno Oh, cómo perdí acá abajo ¿Qué tiene IFE? ¿Tiene antitanque? Solo tiene una Solo una antitanque tiene El resto es pura Pura infantería Ahí voy ¿Seguro? El tema es que yo estoy mal de manpower Podés venir acá, Lucho Sí, ahí estoy lleno Ojo acá Una machinga Francho Y tenés un frango tirador acá Mirá De la máquina Bueno Ni bien pueda con el manpower Voy a ir a Ah, viene ahí Estamos bien de punto Pero ni bien pueda Con el manpower Arranco con los Con los tank ¿Dónde tiene el antitanque? Por acá lo debe tener Ahí contra ese puma No tiene problema Acá está el pack Tiene dos, boludo Uy, no sabía Fuego Jackson Bien, bien, bien Acá, acá, acá Ah, se fueron Bien, bien, bien Lucho, bien Gracias Perfecto, mi lor Perfecto ¿Qué pasa ahí en el medio, Francho? No, lo dejé solo, boludo Ahí tengo que volver Para que Tendría que Poner una machine gun Yo ahí en el medio Muy bien, Lucho Genial Eso está bien Tengo machine gun Bueno, mil gracias, Lucho Podés volver al medio Ojo acá Hay una T A ver si le puedo ir con Lucho algo Si ahí le tiro un tirito con Jackson Y ya está Liquidado Fuera de juego Y mejor aún Me lo darro yo Del antitanque Y mirá Le bajo acá a este puma Ahí viene A ver, vení 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 que tengo la ametralladora Pumba Quiero ir a tirar una granada Cuesta lo que cueste Vamos esos comandos Papá No dispares No dispares Ya se llevó 15 Ya se llevó 15 Ya se llevó 15 Ya se llevó 15 17 se llevó Papá Ojo, ojo que tira a T-Shirti. Muy bien Lucho. Listo para el avance. Francho. Ahí en el medio te voy a mandar una machine gun. Bien Lucho, ahí voy con un Sherman. Bueno. Sí, 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 ahí voy Francho. Tranquilo. Bien, yo capturo todo acá Lucho. Viene ahí ese. Esa detonación, déjala ahí, déjala ahí. ¿Hay antitanque en el medio Francho? Bueno. Cuando entra a la casita... Uy. Ahí voy al medio. Muy bien. Ahí van Calliope. Quedate ahí, quedate ahí. Muy bien, muy bien. Perfecto Lucho, perfecto. Reparate ahí los tanques y ya estamos. Hijo de puta. Mirá, acá hay un fenotirador. Perfecto. Pum. Fuego. Estoy aquí por el medio, aquí por el medio. Estoy en el medio. Captura a Francho. ¿Qué tiene para capturar? Bueno, yo voy y le capturo el combustible. Ahí está, eso está bien. Pum. Panthers. Oh, ahí voy. Vos no podés con los Cromwell. No. No, no, no. Replega Lucho. Replega. No, no, no. Replega Lucho, replega. A menos que lo puedas dejar quieto y yo le tiro a Calliope. Francho, capturá acá y ponete en posición defensiva. Esperá que vengan ellos así tiro a Calliope acá. Ahí va a Calliope acá, mirá. Listo, bien, bien, bien. Guarda que viene el Panther para acá. Lo veo. Bien, yo necesito poner una machinga en el cambio en medio. Y ahora necesito avanzar por abajo. Lucho, ¿qué pasa arriba? ¿Tenés la base ahí? ¿No tenés capturado? Te mando un coso. ¿En dónde? Arriba, acá. ¿En dónde? Acá a la izquierda. No puedo estar en todos lados. Necesito ayuda acá y necesito ayuda acá. Bueno. Esperamos un cacho. Repárate esto, mirá. Sí, esto va siendo ese poquete, sí. Bien, Francho. Perfecto ahí en el medio. Defendete. Yo ahí te pongo una machinga. Ahí te voy arriba, Lucho. Vamos a usar de lo mejorcito. Lo voy a tirar a Calliope. Ah, bien, bien. Bien. Bien, 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 bien. Vos defendeme ahí abajo, Lucho, que yo te capturo ahí arriba. Ahí en el medio estamos re bien, Francho. Fijate, matale a los que no están amarillos por la cosa. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Acá a la computadora de Roman lo vamos a volar. Muy bien. ¿Va bien por allá? Necesito un tanque. Bien. Podés Lucho por allá. Está medio complicado para solo cronwolf. Pumba. Bien. Bien. Bancatela, bancatela un poco más. A ver. Bien. Muy bien. Acá, Lucho, va un Sherman y ya está por ahí. Lo único que hay que hacer es capturar acá abajo. No, hay más cosas ahí. ¿Qué hay? Ahí va. Acá, necesito sacar nuestra acá. Ahí va. Falta muy poco. Bien. Uno menos. O sea, casi lo tenemos ahí arriba. Ojo acá, mirá. ¿Dónde, Tiger? ¿Dónde? ¡No! ¡Tiger! ¿En el medio? ¡Uh, papá! No sé con qué darle al Tiger, ¿eh? Yo... Tengo, perdón. Ahí arriba está despejado, Lucho. No puedo, ahí tengo que ir al medio del Tiger, ahí. Está bien. Ahí está, pobre. Bien, bien. Acá está, mirá. El problema es el Tiger que hay. Tengo para tirar a Calliope, ¿eh? Cuando quieren. Si encima le están subiendo la veteranía a los tanques, boludo. Fuego. Excelente, excelente. ¡Ah! Glorioso, jugoso. Saqué un Hellcat por las dudas. Bien, bien. Ah, pero... Lucho tiene una cantidad de changas. Lucho, hay que atacar por... Che, Lucho, voy a avanzar con la infantería. Por acá hay que atacar. Si la puedo apoyar bien. Bien, bien, bien. Bajar ese AT. Ojo que va en Calliope acá. Justo... Ah, bueno. Justo. Muy bien. Bien. Por acá voy a avanzar. Ojo ahí, French, ¿eh? Bien, esto está bien. Bien. Bah, por rico de eso. Ya. Bien. Capturé al medio, Frencho, por Dios. Por Dios. Este, este es el punto antes que el combustible. Es más importante. Eh, sí, sí. El tema es que estaba enviando la otra unidad, pero la voy a utilizar para ayudar ahí al 8-1-1. No hay niña de frontería. No hay niña de frontería. Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Poder vos, Fede, por ahí? Estamos viendo. Eh, llevo un Hellcat para apoyarte ahí. No sé si necesito un Hellcat Aunque sí, no, seguro que sí Tienen Panthers Sí, pero ya tenemos dos puntos nosotros, así que Vale, quedan 100 puntos ellos Bien, bien, bien Si Lucho vos podés tirar Unos cositos ahí, mejor Unos comandos Bueno, no pasa nada Ojo Francho, retrocede un poco ellos Los comandos Ahí te libero el medio Muy bien Oh, mira, acá hay un pack Muy bien Ahí está el Ahí está el Ahí está el Panther Lo vi Pégale, 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 pégale Agarra el pack Ahí está el medio Ah, no, lo agarro yo Fuego Tiger está acá, eh Ah, no, me lo destruyo Cuidado, usted te va a dejar el track este Ah, no No, el Tiger Esa artillería está media mal construida Poné acá, podés Lucho, te dan los recursos para hacer un cañón, acá Antitanque Sí Estaría bastante bien Porque además está la Ah, no, no, poné un file Tengo mi file fly Bueno, pero tenemos los tres puntos Así que no hay problema Listo, acá estoy de primera Bien, 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 bien Bien Bien, la tenemos muchachos, la tenemos Y Jackson se llevó a 21 Sin Tiger Apa, Gerardo Vamos, vamos, vamos ¿Estás seguro Lucho? Sí, están retrocediendo Mira que está, que estáis juntos nomás Así que avanzamos tranquilo Fuego Ah, esa artillería Ahí está Buenísimo Perfecto, señores, perfecto Perfecto, la verdad Costó, costó, pero se pudo, eh Muy bien Qué boludo, Román Que se tenía aquí ¿Para qué arrancó? Con los, con los fideos Pero, che Eh, bueno, ¿qué va a ser? Podría haberse quedado O sea, podría no haberse un ID jugado a la próxima Y viste, son cosas Yo qué sé Mejor no digo nada Infantería, vehículos Territorio ¿Por qué gané en territorio yo? ¿Qué diferencia hay? Ah, porque robé 14 Infantería Mirá el fuego amigo de Francha, eh ¿Ese fue amigo? Cuatro Mataste a cuatro amigos Che, pero yo con Jackson Mataste a cuatro hobbits De las 61 bajas de infantería que produje O bajas enemigas Bajas enemigas lo que uno me aporta De las 91 bajas enemigas Eh, que obtuve 24 creo que fueron del franco tirador Jackson Yo lo mismo perdona de Rifleman Muy bien Sí, vos jugaste muy bien, Francho, con los rifles Los consejos de lucha Te lo pegaste al lado Muy bien, espero que a todos les haya gustado esta partida Y será hasta la próxima O sí Adiós Se meleco a la traba, Fede Adiós Se meleco a la traba, Fede